¡Hola! Espero que se encuentren súper súper bien. Hoy les traigo mi rutina de noche, lo que utilizo para limpiar mi rostro, para desmaquillarme y todo eso. La verdad es que no uso tantos productos, quizás a la gente que no usa ningún producto le parezca mucho, pero la verdad es que no son tantas cosas, es una rutina súper básica. Y bueno, si les interesa ver cómo es que me desmaquillo, qué productos utilizo y todo eso, las invito a que sigan viendo el video. Bueno, primero decirles que muchos de ustedes sabrán que estoy utilizando puros productos cruelty free, o al menos ese intento, voy cambiando todas las cosas a cruelty free. Así que todo lo que van a ver ahora son productos que están certificados por Te Protejo. Entonces, lo primero que hago es desmaquillarme los ojos y los labios y para eso utilizo cualquiera de estos dos. En el grupo de belleza cruelty free en Facebook, a las que no les funciona este, aman este, y a las que no les funciona este, aman este. Yo soy más fácil, los dos me funcionan. Y la verdad es que encuentro que no hay mucha diferencia entre ambos. Este sale alrededor de $3.000 pesos, $3.590 si no me equivoco. Y este cuesta como $3.000 pesos también. Entonces utilizo unos discos de algodón. Yo sé que esto no es como lo más ecológico de la vida. Voy a utilizar en un ojo este y en otro ojo este para que ustedes vean como si encuentran alguna diferencia, pero para que vean que ambos funcionan muy bien. Y la verdad es que yo no tengo así como la full paciencia de estar ahí no sé cuánto rato. Y yo utilizo máscara de pestañas a prueba de agua. Así que para que sepan que este tipo de desmaquillantes los remueven y son desmaquillantes de marcas bastante accesibles. La idea es que ustedes se desmaquillan así, hacia abajo y no se hagan así porque ahí es donde se arrancan las pestañas. Pero la verdad es que a mí jamás se me salen las pestañas con estos desmaquillantes. Funcionan súper, súper bien. Luego lo doy vuelta. ¿Qué puede ser? Creo que voy a hablar demasiado en este video. Vean. Ahí es como salió toda la basurita del maquillaje. Y por el otro lado casi no hay nada. O sea que por este lado casi saqué todo lo que me había puesto. Y en el otro lado casi nada. Y ahora voy a pasar al otro ojo con el otro desmaquillante. Que es el de Jordana en este ojo. Estos desmaquillantes son bifásicos. Por lo tanto la idea es que ustedes los batan antes de ponerlo en el algodón para que el producto se mezcle bien. Ahí pueden ver por un lado todo el maquillaje que quedó ahí. Y por el otro lado también no me arrancó las pestañas así que maravilloso. Y ahora vamos a ir con el labial. Luego de esta etapa utilizo este producto de acá que ya lo vieron en el último video así como normal que subí. Hablé sobre los productos que utilizo y les hablé de este que es un desmaquillante de la marca Latch. Pero también sirve como limpiador facial. O sea ustedes lo aplican en el rostro y pueden sacar todos los residuos que hayan quedado en su carita por el día digamos. Cuando a ustedes salen y se les pega como basura en la cara por así decirlo suciedad. Y para las que no saben porque les juro que yo no tenía ni la más mínima idea de que aquí en Viña había un Latch. Un letrero gigante que decía Latch y yo me quedé así que estoy alucinando. Esto es un espejismo. Nunca me había enterado de que esa tienda estaba aquí en Viña. Una vez que ya masajearon suficiente porque tienen que masajear bien el rostro para que la suciedad se suelte. Lo que hago es aplicar esta agua de rosas que es de la marca Will Beauty. Vienen 100ml así que igual encuentro que está súper bien. Y vean hago esto. Lo aplico por todo mi rostro. Y hago esto para poder retirar bien lo que había debajo. Es decir como que se suelte un poquito más. Luego agarro dos algodoncitos y los comienzo a pasar por mi frente. Y vean. Luego de que hago eso vuelvo a aplicar otra capa más de agua de rosas. Y lo dejo secar. Mientras les voy a explicar que no es lo mismo hacer agua de rosas ustedes solos en la casa. Muchas personas preguntan por qué me queda el agua de rosas así como amarillo o café o de otros colores. Y no les queda así transparente. Es porque esto es hidrolato de rosas. No sé quizás les dejo abajo como un video de cómo se hace. Pero igual está esta opción la pueden comprar. Yo no sé si me daría la paja de prepararlo. Así que encuentro que esto está súper bien y muy barato. Esta marca es súper conveniente encuentro yo. Y la tienen por internet. Tienen una página y se las voy a dejar por aquí. Y ya el último producto digamos como de la carita de piel. Es este de acá que ya se los había mostrado también en el mismo video que les comenté anteriormente. Que es esta crema de Zucca. Y esta de verdad es maravillosa. La mayoría de las cremas que yo había probado antes. Me dejaban como la cara un poco grasienta o aceitosa. Yo me la aplico en la cara. Y les juro que la cara no me queda brillante. Bueno no sé si ustedes pueden ver. Pero no me dejó la cara para nada brillante. O sea no me quedo así como grasienta. Les voy a contar mi triste realidad. Y es que yo no tengo una matita para lavar brocha. Entonces yo las lavo con la mano y me pongo la brocha así en la mano. Entonces ustedes entenderán como termina mi mano de desgastada, adolorida, roja y partida. Así horrible. Y la última vez que la de las brochas me moría del dolor. Y yo dije necesito algo para aliviarlo. Si no me equivoco esta crema que estoy utilizando que es de Zucca. Es para piel sensible. Cuesta como 5 mil pesos, 5 mil 500. Por ahí anda el precio. Me lo puse en las manos y les juro santo remedio. Mis manos amanecieron así totalmente regeneradas. Fue una cosa maravillosa. De otro mundo. Por último lo que hago es aplicar un bálsamo labial. Aquí tengo uno que es de raíz natural también. Al igual que... Ah no, nada que ver. Nada que ver. No sé por qué siempre me confundo. Pero bueno, ya me compré este. Y la verdad es que es bastante bueno. Y la aplico sobre los labios. Y es lo último que hago. De verdad es lo último que hago. Les voy a contar un secreto. Pero por favor ustedes no lo hagan. Yo hago esto en las noches. Todas las noches. Antes no lo hacía. Pero descubrí que cuando lo aplico en la noche. Y me lo dejo toda la noche. Al otro día todos esos cueritos como que se sueltan. Con el dedo me hago así. Como que me lo restriego encima. Me quito obviamente el exceso que me quede en la mañana. Del bálsamo. Y con el dedo me empiezo a refriegar. Y los cueritos se sueltan. Y bueno, espero no haberlas lateado tanto. O haberlos lateado tanto con este video. Porque la verdad es que como que se me soltó un poco la lengua. Compártanme por favor su producto cruelty free. De cuidado facial. Que a ustedes les gustan. Por favor déjenmelo en los comentarios. Para ir probando cositas nuevas. Qué marcas a ustedes más les gustan. De cuidado personal. Y todo eso. Así que eso. Espero que de verdad les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Chao.